¡Parte de todos los creyentes! ¡Acorda tuya! ¡Acorda tuya! ¡Acorda tuya! ¡Puesas por! ¡Parte de todos vosotros te ha conocido! Yo te he besado con te otras locas Y nada como tú me hizo feliz Me gusta es por ver el que contento Hasta el cuento primero Tu inequas punya su puesto dentro Me gusta es porque me haces creyentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!